Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en un nuevo capítulo de minecraft y bueno vamos a hacer algunas cosillas, he estado intentando conseguir más recursos, he explorado un poco y yo creo que vamos a ir a visitar a otros piratas porque necesito el oro que tienen así que vamos a meterle ya un brade a nuestros pantalones, que de momento no llevamos ningún hechizo pero ahora vamos a llevar uno, que se llama santuario, vale, a ver, voy a meterlo por ahí vale, lo que hace esto es blinquear cualquier enemigo que nos mire, que se encuentre a menos 0,5 metros, no blinquea 16 bloques, vale, así que esto debería mantener a cualquier enemigo alejado vamos a ver, entonces, donde tengo yo aquí, porque yo tenía esto, el catagema, esto por aquí, esto por ahí perfecto, ya tenemos santuario, vale, entonces he estado explorando un rato por ahí, encontré más piratas por ahí, necesito el oro, que tienen el... pero también esos piratas ya se habían ido despauneado los que había ahí arriba, pero ya no tenían nada más que robarles así que vamos a explorar un poquito, son 300 bloques hacia allí, no están muy lejos pero bueno, lo pasaré en cámara rápida, supongo 006,025, etcétera correcto, maatro, maestro, maestro Bueno, estamos aquí de vuelta, como ves, nuestro encantamiento funciona muy bien expulsando a los enemigos que nos miran, vamos a ver, no les va a permitir acercarse, osea que podemos hacer cualquier cosa. Cuando os decía que está demasiado roto, es que está demasiado roto, simplemente no les deja acercarse a nosotros. De hecho vais a ver que no hay nadie, porque simplemente, como nos miran, pues adiós, 16 bloques hacia cualquier lado y listo. Vale, todo esto por aquí. Un sobre de pirata. Vale. Las festergers, no sé si llevarán las malas soldadas. Puede ser que sí. Vamos a llevárnoslo todo. También vamos a soltar otro barco. Necesito el loto. Ahora os enseñaré para qué. Vale, eso. Vamos a soltar aquí. Vamos a soltar aquí. Vale, todo el barco. Necesito el loto. Necesito el loto. Necesito el loto. Vale. Vale, pues esto. Por aquí. Y más ahora. Muy bien. Vale, pues esta, la damos ya por racionalizado. Aquí veis cómo funciona el hechizo y no gasta prácticamente nada. Osea, nos miran, 16 bloques hacia cualquier lado. Este sería un poco más complejo contra arqueros. Pero bueno, podemos, como es tan eficiente, podemos darle mucho más de rango. Y mantenerlos, que no tengan ni distancia de tiro. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con este barco. Y como os digo, pues podemos hacer muchas más cosas. Pero en principio, con este hechizo es más que suficiente. Voy a acercarme al barco y de la que me van mirando, los enemigos van a ir volando del barco. A ver, miradme. Ahí están. A volar. A volar, a volar, a volar. En este caso hay arqueros. Eso es lo que os decía, que los arqueros sí que nos pueden dar algún problema. Los arqueros sí que nos pueden dar problemas. Pero bueno, con evitarlos estoy diciendo. Voy a abrir un boquete. Vale, ya hemos echado a todos los clientes del barco, así que, ya no nos debería dar problemas a nadie. Vale. Debería hacerme una mesa de cresteo, para transformar las pepitas de oro, básicamente en lingotes. No apuras los lingotes en bloques. A ver cuantos tenemos. De momento, no va a ser necesario. Vale, los hartos no sé si llevármelos. Lo malo es que se me está haciendo de noche. Bueno, tengo un montón de camas aquí, así que dormiré aquí, aunque me cambie el spawn. Y luego iremos para allá. Aquí podemos. Un montón de espadajo de hierro. Aquí podemos. Un montón de espadajo de hierro. Aquí podemos. Un montón de espadajo de aquí. Enondamos. Pues ya que se puede. Ese que nos lo mejor quita el agua que tenemos. una TNT, pero es lo único que tenía no sé qué insurce de aguantar el barco ahí, polvora polvora a ver si me lo dejo por ahí, que no quiero tantos arcos y... este ya está yo creo que ya está todo menos los cofes de atrás y... más farchar vale, más pelotes, más manzanas y otro barco el barco me vendrá bien para ir a casa vale, es de noche, vamos a dormir vale, pues... yo creo que ya está todo así que nos volvemos bueno, ya estamos aquí de vuelta vamos a ver... hemos conseguido un montón de cosas ah, el oro, que era lo que me interesaba vale, voy a tener que irme al Nether también voy a buscar más Nether 4 eso también va a ser un pequeño problema déjame dejar todo esto por aquí y... me voy a ir al Nether directamente y... el portal al Nether lo habíamos puesto pues he estado explorando un poco he visto unos cuantos lados buscando si tenían fuerzas de Tinkers para no saber que gracia yo creo que es un pequeño problema una abeja vale, esto no era como el puto eh, vale, cuarto eh, cuarto eh, cuarto, eh, cuarto vale, vale, vale vale, vale 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 1, 2, 3, 4, no sé por qué se va esto, le va el crafteo, creo que es eso porque es, porque le falta algo de potencia seguramente, vale, 18, eso por ahí, eso por ahí, vale, entonces, ahora sí que sí, esto aquí, esto aquí, solarcel, esto aquí, vale, el lápiz hazlo, y aquí, solar panel control tier 1, vale, ¿qué más necesitábamos que el solar panel? a ver, solar array, tier 1, 16 3d logs de tier 1, vale, vamos a hacer las de alabastro, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 16 16 y 3 de labastro 9 solar cell y 4 modificadores vale entonces solar cell 1,2 y 3 esto es para uno 1,2 y 3 1,2 1,2,3 1 vale me quedo sin lápiz me voy a tocar ir a minearlo a ver como va he dejado aquí un una vez el el bloque este del acuario un cofre de diamante yo lo que quiero ver es si está haciendo lo mismo que hay que hizo de otro lado aparentemente si creo que está haciendo incluso algo peor que es que yo haya parado que no que no haya hecho ni el cuadrado entero vale está cogiendo de aquí ahora mismo vale os voy a dejar os voy a dejar la pila azul un montón de la pila azul que tengo para hacer 4 tal vez necesito 5 más por ejemplo vale vale y la pila azul seguro que no tengo no vale pues entonces pues entonces tengo esa putada que no hace muy le claro eh venía aquí con la de oro vale eh no tiene nada de nada ¿cuánto llevamos de capi? treinta y dos minutillos bueno yo creo que lo voy a dejar por aquí eh me haré un pico y buscaré un poco de la pila azul y para seguir con con nuestro panel solar de environmental tech mientras a ver también si consigue un poco nuestra quarry de la pila azul y nada nos vemos en el próximo capítulo hasta luego